El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Bienvenido a Disfrutando la Vida Diaria. Me alegro que nos acompañe. Y yo creo que lo que va a oír hoy le ayudará a disfrutar su vida más. En Mateo capítulo 5 hay un sermón o un grupo de sermones llamados el sermón de la montaña. Nos referimos a ello así o las bienaventuranzas. Y hay rasgos de carácter de los que Jesús habló. Donde dijo que si tenemos esos rasgos de carácter o esas virtudes, habrá una bendición especial que vendrá junto con ellos. Y vea el desarrollar un carácter como Cristo o un carácter piadoso. No siempre es fácil, pero es definitivamente posible y es lo que Dios espera de nosotros. Deberíamos querer ser como Cristo. Eso debería ser una meta primera como creyentes. De no solo ir a la iglesia y conocer las escrituras y quizás ayudar un poco en la iglesia. Sino que realmente salir al mundo y vivir la vida que Jesús vivió. Para que la gente no solo oiga de Jesús, sino que lo vea en nosotros. Y voy a hablar hoy acerca de bienaventurados los que están de luto. Y suena un poco raro porque uno pensaría, ¿cómo soy bendecido si estoy de luto? Pero usted verá en esta enseñanza que la bendición viene del hecho de que cuando estamos de luto, Dios nos consuela. Y el consuelo de Dios es tan precioso, tan asombroso, que ese problema o lo que sea que lo pone triste, vale la pena pasar por ello solo para experimentar el consuelo de Dios. Y otra cosa que debe recordar es que no puede realmente consolar a alguien en lo que están pasando si usted nunca ha necesitado el consuelo de Dios. Así que, bienaventurados los que están de luto. Nuestra actitud debe ser, bueno, estoy pasando por algo muy difícil, pero yo creo que esto terminará bien. Realmente me duele mucho ahora, pero voy a resurgir, voy a ser victorioso. Realmente estoy pasando por algo difícil, pero creo que Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman y son llamados de acuerdo a su propósito. Y si está pasando por un tiempo difícil ahora, puede hacer eso. Puede decir ahora mismo, realmente me duele ahora, pero esto terminará bien. Vamos, digámoslo, realmente me duele ahora mismo, pero esto va a terminar bien. Vea, una cosa que siempre tenemos, mientras tengamos a Cristo en nuestra vida, es esperanza. Así que no importa lo que esté pasando, las buenas nuevas son que lo estamos pasando y saldremos del otro lado y eso llegará a su fin. Y lo que realmente es bueno es que puede ser usado por Dios para desarrollar el carácter. Si continuamos haciendo lo correcto, cuando lo malo nos está pasando, crecemos espiritualmente durante esos momentos. Bienaventurados los que están de luto porque serán consolados. ¿Sabe? Muchas veces en la vida preguntamos lo incorrecto y el preguntar lo incorrecto nunca produce una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, la gente dice, ¿por qué cosas malas suceden a buenas personas? Bueno, nunca he podido hallar la respuesta correcta para eso. Yo conozco personas ahora que están pasando cosas y son personas dulces, cariñosas, asombrosas, personas que ha conocido y aún así pasan por algo que parece lo más injusto e inmerecido. Bueno, no me hará ningún bien el decirle a Dios, ¿por qué le pasó eso a tal persona? Lo que deberíamos preguntar, en vez de decir por qué cosas malas pasan a personas buenas, deberíamos decir, ¿qué pasa a personas buenas cuando cosas malas les pasan a ellos? Bueno, cuando algo malo le pasa a una buena persona, si permanecen firmes y continúan haciendo lo que saben que deben hacer, siempre saldrán del otro lado bien y siempre habrá una enseñanza por lo que pasaron que les hará mejores. Realmente creo eso. Deberíamos preguntar, ¿qué sucede a personas buenas cuando cosas malas les pasan? Bueno, número uno, crecen espiritualmente. Ellos resurgen. Se hacen mejores, no se amargan. Hablemos de eso por un minuto. Muchas personas, cuando algo que parece injusto o malo les pasa, se amargan. Y la amargura es algo que uno no quiere en su vida. Eso le envenena todo en su vida. Quizás ahora mismo alguien está viendo, y para ser honesta, está un poco enojado con Dios, porque ha tenido problemas en su vida que realmente no parecen justos. Bueno, en vez de enojarse contra Dios, confíe que Él es bueno. Él no trae malas cosas a nuestra vida. Tenemos un enemigo, el diablo. Y luego simplemente hay todo tipo de personas malas en el mundo que hacen cosas malas. Pero podemos confiar que Dios tomará algo malo y lo obrará para bien. ¿Sabe por qué? Porque Él es el Dios de justicia. Él es el Dios que cambia lo malo a bueno. Así que si está amargado, enojado, resentido, lleno de falta de perdón, yo realmente oro que lo supere con la ayuda de Dios y que deje eso atrás. Dele la oportunidad de tomar esa cosa que hace que esté de luto y deje que eso se convierta en bendición en su vida. Ellos no cuentan lo que han perdido, cuentan lo que les queda. Gente sabia. Personas fuertes en el Señor. No solo ven lo que han perdido, no ven lo que ha salido mal en sus vidas, sino que ven las cosas que aún les quedan, que son buenas. Escuché una buena declaración recientemente y tal vez la ha oído, pero dice, cada día no es un buen día, pero sí hay algo bueno dentro de cada día. Digámoslo. Cada día no es un buen día, pero sí hay algo bueno en cada día. Y vea, su vida viene a ser bendecida cuando llega a ser el tipo de persona que busca esas cosas buenas, aún en medio de otras cosas malas que le están pasando. Cuando cosas malas le pasan a buenas personas, continúan obedeciendo a Dios sin importar cómo se sienten. Eso está bueno. Mire, recuerdo muchas veces, y también prediqué un mensaje, ¿qué hacer cuando no sabe qué hacer? Y muy a menudo en la vida decimos, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Bueno, ¿qué debe hacer cuando no sabe qué hacer, cuando tiene un problema y no sabe qué hacer? Lo que debe hacer es seguir haciendo lo que sí sabe hacer. Realmente hay mucho que aprender de eso si lo piensa. Y a menudo cuando estamos heridos, nos aislamos y queremos curar nuestras heridas. Y dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer la Biblia, dejamos de querer hacer algo por alguien más, nos amargamos y resentimos, nos confundimos porque tratamos de solucionarlo todo. Pero ninguna de esas cosas es lo correcto. Si tengo un problema en mi vida y no sé qué hacer, oro por esto. Le pido a Dios que me muestre lo que puedo hacer, si hay algo que pueda hacer. Pero no sigo tratando de hacer algo acerca de una situación que no puedo cambiar. Solo sigo haciendo lo que sé hacer. Y le digo que una de las mejores cosas que puede hacer al estar herido es continuar siendo bueno con otros. Porque le puedo prometer que no importa cuán mal se sienta alguien que se siente peor que usted. Y cuando cosas malas le pasan a buenas personas, experimentan el consuelo de Dios. Y eso es asombroso. Mateo 5.4, Bienaventurados los que están de luto, pues ellos serán consolados. Nuestra tendencia natural es sentir que somos bendecidos cuando nos pasan buenas cosas, no cuando algo que nos causa dolor. Sin embargo, a menudo son las cosas a las que nos aferramos. Las que realmente deberíamos dejar atrás. Las que nos separan de tener una relación más profunda con Dios. Vea, en la actualidad hay cosas. Mire, quizás usted tiene un amigo en su vida que realmente le está impidiendo de tener una relación con Dios. Ya que no sean creyentes o no están tan avanzados como usted espiritualmente ni les interesa seguir. Y digamos que es una persona que ha sido un amigo por mucho, mucho tiempo y no puede imaginarse vivir sin ellos. Y algo pasa que le separa a usted de ellos. Dios, digamos que quizás hace algo sin querer hacerlo, que lastima sus sentimientos, se enojan y no quieren saber de usted. Bueno, eso puede parecer lo más terrible en el mundo. Pero en realidad, quizás el perder esa relación es algo que realmente necesitaba y no la hubiera dejado atrás. Así que Dios tuvo que intervenir y sacar eso de su vida para que siguiera adelante y creciera a ser la persona que quiere que sea. Mira, a mí me han pasado cosas así en la vida muchas veces y estoy segura que a usted también. Mire, nuestra perspectiva de los problemas en nuestra vida hacen toda la diferencia en el mundo referente a cómo manejaremos esos problemas. Amo Génesis 50-20, no sé, pero si no conoce esta historia, tiene que leerla. José había sido maltratado y le pasaron tantas cosas injustas. Y al final de la historia, él tuvo la oportunidad de vengarse de la gente que le hirieron. ¡Wow! Ahora estoy en una posición donde me puedo vengar. Pero vea, lo que uno hace en esa situación muestra el tipo de carácter que tiene. Muestra si tiene una actitud que Dios puede bendecir. O si aún tiene una mala actitud que continuará trayéndole problemas a su vida. Y José tuvo una oportunidad de vengarse, pero en vez de eso. La Biblia dice esto. En cuanto a ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien. En actualidad, todo lo que le pasó a José, terminó edificando su carácter y fue puesto en una posición muy alta en Egipto. Lo cual permitió que alimentara a su pueblo durante un tiempo de hambruna. Así que, todas las cosas que sus hermanos le habían hecho, causaron que él terminara en Egipto. Y él les dijo, pensaron hacerme mal. Y eso no fue bueno de su parte. Pero Dios lo usó para bien. Para que muchos pudieran permanecer vivos como lo están este día. Y José les dijo, yo no les voy a lastimar, yo les voy a ayudar y voy a cuidar de sus familias, porque yo no estoy en el lugar de Dios. Y vaya, debemos aprender esa lección de dejar que Dios sea nuestro vindicador y no malgastar tiempo tratando de vengarnos. Ahora, cuando la gente está herida, una de las cosas que tienden a hacer es llenarse de pena propia. Al menos, tuve ese problema por muchos años y estoy segura que algunos de ustedes también. La tontería de la pena propia, hablemos de eso. Y sí, podemos recibir el consuelo de Dios si nos comportamos bíblicamente en las pruebas. Pero la pena propia no nos consuela. Pensamos que nos consolamos. Ay, de mí, todos me maltratan. Esto no es justo. Nadie hace nada por mí. Dios mío, yo recuerdo cuántos días malgasté llena de pena propia. Y Dios finalmente me enseñó que no podía ser poderosa y penosa al mismo tiempo. Y queremos ser gente poderosa. ¿Y usted no quiere ser una persona poderosa, tener una vida poderosa? Bueno, la pena propia no le llevará a eso. Así que una de las cosas que debemos aprender si queremos realmente ser cristianos que tienen un carácter maduro, cristianos que son como Cristo, es que nunca vemos a Jesús en la Biblia lleno de pena propia. Nunca malgastó dos minutos lleno de pena propia y a él le pasaron todo tipo de injusticias. Fue acusado de cosas que no hizo, mintieron de él, fue abandonado, traicionado. Él pagó por pecados que no cometió. Hubo todo tipo de cosas injustas que le pasaron, pero nunca se quedó en un rincón lleno de pena propia. Siguió haciendo lo que Dios le envió a hacer. ¿Verdad? Quiero que lo entienda. Él siguió haciendo lo que Dios le envió a hacer. Y si está herido hoy, Dios quiere consolarle, pero él no puede hacer eso si está lleno de pena propia, tratando de consolarse a sí mismo, sentadito, pensando de lo mal que le trataron. Pena propia. Aquí dice, todos los hijos de Jacob trataron de consolarle referente a José, pero él rehusó ser consolado. Yo pienso que es una declaración interesante. Génesis 37, 35. Y sus hijos e hijas llegaron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y a veces somos así. Por ejemplo, está de mal humor, enojado por algo, está herido y lo ha maltratado. Y alguien viene y trata de animarle, pero está en tan mal estado que ni siquiera quiere que le animen. Ahora, se enojaría con ellos si no trataran de animarle, pero cuando sí tratan de animarle, solo sigue contándole los malos reportes. No, dijo él, yo continuaré de luto hasta que acompañe a mi hijo en la tumba. Y así lloró su padre por él. La pena propia está arraigada en temor. Arraigada en el temor de que nunca obtendremos lo que queremos. Nunca lograré lo que quiero. Así que me voy a llenar de pena propia porque yo siempre termino siendo el último en todo en la vida. Y decimos, nunca seré amada, nunca obtendré un ascenso, nunca me sentiré bien físicamente, nunca tendré más dinero. Ah, el diablo ama las mentiras de nunca. Que diga, nunca cambiará, nunca obtendrá un ascenso, nunca tendrá alguien que le ame. Estas cosas siempre serán así. Bueno, ¿y de qué manera reconocemos la pena propia? Pienso que a veces podemos, pues, acostumbrarnos a tener ciertas cosas en nuestra vida. Mire, puedo ser honesta y contarles que hubo años en mi vida donde mi reacción automática al no salirme con la mía era sentir pena propia. No obtenía lo que quería, pena propia ahí. No me salía con la mía, pena propia ahí. Y me tomó mucho tiempo antes de realizar que si no obtenía lo que quería, tenía que confiar en Dios. Que quizás no necesitaba salirme con la mía en esa situación y que lo que tenía que hacer era estar feliz. Porque yo estaba tratando de crecer en Dios y no ser egoísta y egocéntrica. Pregúntese a sí mismo o pasa un tiempo pensando acerca de cuánto tiempo malgasta en pena propia. Quizás no es un problema para usted, pero si lo es, es una invitación de Dios para que comience a tomar pasos, para salir de eso. No se quede en esa trampa. ¿Cuáles son otras formas de reconocer la pena propia? Bueno, la pena propia siempre quiere culpar a alguien más por sus problemas. Sea el hombre o Dios, alguien debe ser culpado. La pena propia siempre es negativa y pesimista. Se alimenta de la creencia que habrá más malas noticias. Está tan segura de que las cosas saldrán mal que casi resiente el hecho de que alguien trate de animarles. Si alguien dice, ay, no es tan malo, la pena propia se pone a la defensiva. La pena propia quiere simpatía y usualmente la encuentra hablando del problema. Alguien que está lleno de pena propia no quiere hablar de nada bueno, solo quiere hablar de sus problemas. Y yo amo esto. La pena propia siempre está peor que todos los demás. Si dice que no durmió bien anoche, ellos no han dormido por una semana. La persona llena de pena propia dice que si uno tiene jaqueca, la tuvieron por una semana. No importa lo que haya pasado, lo que ellos han pasado es peor de lo que usted ha pasado. La pena propia a menudo rechaza el consejo que se le ofrece para ayudarle a salir de la situación. Piensan que nadie los entiende. Nadie entiende lo que están pasando. Nadie la pasa tan mal como ellos. La pena propia nos hace insensibles a lo que otros están pasando. Así que no podemos tener compasión de ellos. El egoísmo y pena propia van juntos. La pena propia es en realidad un acto de egoísmo porque nos concentramos en nosotros mismos. Vea, cuando tenemos un problema, Dios quiere que le demos nuestros problemas a Él. Y entonces Él quiere que nosotros, mientras tengamos el problema, busquemos a otras personas y seamos una bendición a ellos. Y luego esas buenas semillas que sembramos, Dios puede sacar una cosecha de ellas y traer respuestas a nosotros. Espero que entendieron eso. No trate de arreglarse a sí mismo. Dele el problema a Dios. Ahora, si hay algo que puede hacer, hágalo. Pero a menudo estamos en situaciones y no podemos hacer nada al respecto. Y es frustrante tener un problema que no puede solucionar. Lo sé porque soy la solucionadora. Quiero solucionar todo. Pero vea, he aprendido que cuando tengo un problema que no puedo arreglar, echo la carga a Dios. Recuerdo, Filipenses 4, 6 al 7. No estén ansiosos por nada, sino en todo con oración y súplicas, con agradecimiento. Den a conocer sus peticiones ante Dios y la paz que sobrepasa entendimiento será suya. De a conocer su petición a Dios. Cuéntale el problema. Eche su carga sobre Él para que Él pueda cuidar de usted. Y luego, busque a alguien y haga algo por esa persona. Haga algo bueno por otro. Así estará sembrando una buena semilla con la que Dios podrá bendecirlo y traer cosecha a su vida. Su respuesta vendrá mucho más rápido si permanece ocupado en la obra de Dios. Si se ocupa de los asuntos de Dios, siempre Él se ocupará de los suyos. La pena propia es gobernada por la autojusticia. Las personas que piensan ser justas en sí mismas tienen la actitud, esto no me tuvo que pasar. O, yo no me merezco esto, o cómo pudo haberme pasado. Pero, ¿sabe qué? Las cosas de las que pensamos así, ¿cómo me pudo pasar? Le pueden pasar a cualquiera y mire, ni pensamos mucho acerca de ellos. Bueno, ay, qué malo que le pasó. Anímate, mira, Dios se encargará. Debemos comenzar a responder diferentemente a pruebas y tribulaciones. Es una de las partes más grandes del crecer espiritualmente. La gente que pretende tener poder con Dios tiene que aprender a recibir el consuelo de Dios. Sabe, cuando Jesús dejó la tierra, envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se refiere como el Consolador. El Consolador. Y, oh, es tan dulce tener el consuelo del Espíritu Santo en su vida. David oró así, tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa. Ese tipo de actitud será bendecida. Dios quiere consolarle. ¿Está dispuesto a recibir su consuelo ahora? Y sabe, he aprendido después de tantos años de caminar con Dios, que una de mis primeras reacciones ahora al ser herida es pedirle a Dios que me consuele Él. He aprendido que no puedo consolarme. Y, para ser honesta, el correr a otros esperando que me consuelen tampoco funciona para mí. Mire, yo no sé si habrá algo más difícil que cuando uno está herido, ir con alguien y es obvio que no lo entienden. Simplemente no te entienden. Pero si vamos a Dios buscando ese consuelo, Dios, te pido que me consueles en esta situación, ahí podrás recibir el consuelo que necesita. Jeremías 31, 13 dice, Entonces las mujeres jóvenes danzarán y se alegrarán. Los jóvenes y ancianos también. Cambiaré su lamentación en alegría. Yo les daré consuelo y gozo en vez de dolor. Hay un tiempo de luto. Pero hay un tiempo también de soltar y seguir. En Eclesiastes habla de que hay un tiempo para todo. Y dice, hay un tiempo de luto. Hay un tiempo de reír, un tiempo de lamentación y un tiempo para danzar. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de compasión y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en todos nuestros problemas, para que podamos consolar a aquellos sin problemas, con el consuelo que nosotros hemos recibido de Dios. Ahora, mire, espero y oro que algunas de las cosas que les he dicho hoy, que he compartido, le hagan sentirse mejor. Quizás está recibiendo un poco de esperanza en su vida o se siente consolado al saber de que no es el único que pasa por dificultades. Tal vez algunos no se sintieron muy cómodos al hablar de la pena propia. Pero es algo en lo que ahora ha sido confrontado y puede superar. Pero vea, yo ni siquiera podría tratar de ayudarle ahora si nunca hubiera necesitado esa ayuda de Dios. Yo solo puedo consolarle porque yo he experimentado el consuelo de Dios en mi vida. Y yo quiero que tenga eso para que pueda consolar a otras personas. ¿Sabes? Siempre nos gusta ofrecerles más enseñanzas. Porque estos 25 minutos de enseñanza son buenos. Espero que piensen que son buenos. Pero necesitamos más. Y hablamos hoy de actitudes y de cómo comportarnos al pasar por problemas. Es un desafío esa situación. Sí, primeramente, este, yendo a estos viajes misioneros, yo pensaba que yo iba a ser la única, o lo único que iba a hacer era ayudar a las personas. Dije, ah, yo voy a ir a ayudar a tantas personas y porque me gusta servir y todo eso. Y luego, cuando fui a los viajes misioneros, he ido a cinco con este ministerio. Cuando fui y cuando llegué, lo que vi fue que ellos me cambiaron a mí. Cuánto aprecian que alguien desde los Estados Unidos pueda venir todo hasta allá donde ellos viven para querer ayudarlos. Y eso me impactó tanto. Todos están bien agradecidos que tú estás ahí. Y nosotros, yendo a estas misiones médicas, podemos proveerles con esa asistencia médica. Pero la mayor parte que queremos hacer en sus vidas es que ellos sepan de Jesús. Entonces, pudiendo llegar en esa manera médica, dándole gratis esas medicinas porque ellos no tienen asistencia médica, pueden ver, ok, entonces ellos realmente sí me aman. O podemos demostrar el amor de Dios y sus corazones se abren para poder recibir el amor de Dios. Así, sabiendo que nosotros no estamos tratando de forzar nada en ellos. Que, ah, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Pero pueden ver el amor de Jesús por medio de nuestras acciones, por medio de nosotros yendo y amarlos y querer lo mejor para ellos. Y ellos pueden ver eso. Ellos pueden ver cuánto nosotros queremos que ellos sepan cuánto los amamos y cuánto mayormente queremos que ellos sepan de Jesús. Porque Él es amor y Él está en nosotros. Y queremos ser sus manos, queremos ser sus pies. Somos el cuerpo de Cristo y queremos hacer todo eso para que ellos puedan conocer a Cristo por medio de nuestras vidas. Amén. 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 que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemayer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Mayer.